El silencio era sobrecogedor en el Carlos Tartiret, el silencio absoluto que había. Que en paz descanse. Y vemos ya las primeras imágenes del partido, un partido en el que el Oviedo la verdad necesitaba la victoria como fuese y no se logró. No se logró y además empezó ya desde muy mal, desde el principio, con ese cambio de juego tremendo del Club Deportivo Logroñés. El balón para Candela, es uno de los mejores del equipo riojano, el balón que pone atrás y a Hilton llega y marca. Nada más empezar el partido, minuto 8, mazazo para los jugadores azules. Que sin embargo se subieron a sobreponer, empezaron a hacer un bastante buen fútbol en esta primera parte. Tuvieron ocasiones pero una y otra vez les pasó lo de toda la temporada. Tenían ocasiones pero no conseguían transformarlas. Aquí vemos una de Nacho García en el área, central, el balón sale rechazado y le va a caer el balón a Pepín. Prácticamente el punto de penalti y desde ahí remata al larguero. Se empezaba ya a desesperar el Oviedo porque tuvo, vamos a verlo durante todo el resumen, buenas ocasiones para haber marcado que desaprovechó ese cabezazo de Villanueva, buen centro de Pepín que fue de los mejores del raro Viedo. Y aquí llegó el empate, Villanueva saca, dan el poste y está muy atento al Pablo López de cabeza en el área pequeña para lograr la igualada. El efecto óptico parece casi casi un gol olímpico. Pues sí, bueno. Pero lo remató. La verdad sí en el campo sí era lo que parecía, que había sido gol olímpico incluso, pero no, Pablo López, su primer gol con la camiseta del... Su primer gol con la camiseta del Real Oviedo, uno de los mejores fichajes del Oviedo este año, pero poco después, una vez más, jugada de estrategia, pipita de cabeza en una falta que votó Candelas, lograba el 1-2. De nuevo por delante el club deportivo Logroñés y de nuevo una jugada a balón parado que está siendo, vamos, la desgracia del Oviedo. Ni la primera, ni la segunda, ni la quinta. Y vemos nuevas ocasiones del Real Oviedo antes del descanso. Está jugada por la derecha de Sergio Villanueva, el centro para Pepín, que va a recibir ahí el balón, centro Chut y Ramón, están muy bien para detener en esos dos tiempos. Otra vez a la carga del Real Oviedo, Sergio Sánchez, el balón que le ponen ahí a Kiko, a la media vuelta dispara y el balón se va rozando el poste. Otra nueva ocasión para el Real Oviedo. Balón en largo, ahí para Nacho García, que se consigue, y lleva el balón, dispara desde muy lejos, muy centrado, muy fácil para el portero Ramón. Y prácticamente con esta jugada acabó el primer tiempo en un despeje largo del club deportivo Logroñés que le quedaba bastante franco a Gastón Pesutti, que se lía, pierde ahí el balón en el centro del campo, pero ahí estuvo muy atento Ricardo. Se ganó la bronca después el guardameta argentino justo al descanso. La verdad es que ahí empezaron a reciar los primeros pitos. Prácticamente no le dio tiempo a más al Oviedo en este primer tiempo. Ahí vemos cómo se preparaba Pablo López para sacar rápido el balón, para intentar colgarlo al área, pero el colegiado decretó el final de los primeros 45 minutos. Y nada más empezaba la segunda parte, el Oviedo lograría marcar, pero esta vez con la mano Nacho García, el gol correctamente anulado por el colegiado. Mucha ansia la que tiene Nacho García por marcar, la verdad. Llega una temporada que no le salen bien las cosas, ahí vio la cartulina amarilla por esa acción, por pegar el balón con la mano. Estaba bien situado ahí el árbitro y lo tuvo que ver muy claro. Pues sí, ahora otra nueva ocasión para el Real Oviedo, que tuvo bastantes menos en este segundo tiempo. Una ocasión en este caso de Sergio Villanueva, que le cae ahí el balón, le pega con la izquierda. Estaba totalmente solo, pero le mandó el balón alto. Y ahora vamos a ver ya la jugada del penalti. Dudoso cuanto menos, yo creo que no fue. Yo creo que el defensa le lleva limpiamente el balón a Nacho García, pero el colegiado decretó penalti. La verdad que también lo estaba viendo bien. Estaba muy bien posicionado, pero el penalti parece cuando menos dudoso, como tú dices. Y al igual que el último partido contra la Murrio, Kiko le encargó de transformar el penalti. Su segundo gol con la gamesita del Real Oviedo. Ya de Kiko, un gol que por lo menos sirve para sumar un punto, pero que no le permite al Oviedo salir de ese puesto de promoción y acercarse a la cultura leonesa, que era el objetivo del equipo esta jornada. La celebración, todavía quedaba tiempo para intentar algo más. Y ocasión no estuvo el Real Oviedo, porque la verdad es que Logoñés, este final del partido, se dedicó a defenderse con orden, eso sí. Renunció incluso a salir al contragolpe. Y ahí vemos otra ocasión del Real Oviedo, de Sergio Villanueva, que inexplicablemente le llega el balón ahora en el área. Y se entretiene el solo, no remata. Se le echa a todos los defensores encima. Consigue sacar, sin embargo, el balón atrás para Pepín. Y Pepín desde ahí con la izquierda pega al lateral de la red. Y la última jugada del encuentro, prácticamente este Nacho García totalmente solo, encara Ramón y sin embargo acaba rematando al muñeco al cuerpo del portero riojano, el ex del Sporting. Y Moisés, que venía por la izquierda, acaba mandando el balón a las nubes. Ya no le dio tiempo para más al Oviedo. Gastón Pesutti, igual que en la primera parte, intentaba colgar el balón arriba. Pero al final, decreta ahí en esta jugada ya al final del partido, el colegiado reparto de puntos que le viene mucho mejor el resultado al club deportivo logroñés que el Real Oviedo.